Carrito de mi compadre Carrito de mi compadre Carrito de mi compadre Carrito de mi compadre Montado en mi caballo Llegamos la colca barba Montado en mi caballo Llegamos la chacaraya Montado en mi caballo Llegamos la chacaraya Montado en mi caballo Llegamos la chacaraya Montado en mi caballo Montado en mi caballo Llegamos la chacaraya Montado en mi caballo Llegamos la chacaraya Montado en mi caballo Llegamos la chacaraya Niña ya es y pan ya es y pan ya es y pan ya es y pan ya es y Yo capaz o te cae de duerme la torre Yo capaz o te cae por ti o hay parte Bueno, estamos en el banquete de la casa de Montano Acuña suave nomás Acuña suave nomás Y amigos míos míos a mi mamá Mi mamá mi mamá mi mamá Y cuando no dios a mi mamá me dios a mi mamá Y acá no le dieron ay mandó a un pacificante Ponemos a un pacificante Un pacificante No estamos en el pacificante O sea que es un pacificante Le dieron que no se vea No se vea Y ya está ¡Gracias! 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 Agarra, agarra, agarra la cámara para yo salir Ahí vemos Producciones Nelson ¡Gracias! 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 Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!